Hola, hola a todos y a todas. Gracias por estar aquí. Mi nombre es Lupita Ríos para las personas que no me conocen y estoy emocionada el día de hoy porque voy a hacer un video. Más bien, voy a ver un video. Este fue mi segundo video. Si quieren ver mi primer video, les voy a dejar en la descripción. Aún está ahí. Y este es mi primer video de Martín. Creo que el primer video nada más se me ve en las manos y este sí ya me armé de valor y decidí dar la cara. Apenas tiene 11.000 vistas. 11.000 vistas con 48. Y tiene 435 para arriba y 25 para abajo. Y desde entonces he sido muy sincera con ustedes porque dice en la descripción hola. Les dejo este smokey eye súper sencillo que yo me hago para salir de noche cuando salgo. Nos vemos en el próximo video. Entonces tiene 54 comentarios. Les voy a mandar saludos a las que... porque hay muchas que todavía nos ven. A Incy Rodríguez, Eli Melchor, Nancy Bautista, Ayo Campo, Estela Mendoza, Jocelyn González, Jackie Alba, Cintia, Ruth Ábalos. Ok, vamos a comenzar. Tengo nervio. Muy fácil. Punto número uno. Les digo que fui valiente para empezar mi segundo video y ya luego ya empecé con tutoriales de maquillaje, no. A dar la cara y sin maquillaje, como no me había pintado un ojo. En ese entonces que yo empecé, todas nada más se grababan el ojo, como no querían que las vieran sin maquillaje. Y yo desde un principio no, no importa. Para empezar, tenía mi pelo bien chino. Todavía tengo... Otra vez lo voy a poner. Esa paleta de maquillaje todavía la tengo y de hecho lo que he estado limpiando ahí y la encontré y le estaba contando a mamá que la quiero seguir teniendo ahí guardada. Fue mi primer paleta. ¿Y saben qué? La compré especialmente para ese tutorial. O sea... ¿Qué estoy haciendo? Oh, ok. Empecé al revés. Ahora hago lo contrario. Empecé a ir poniendo brillo en el lagrimal y en la ceja. Y eso siempre lo hago al final, al final del maquillaje ahora. Casi estoy segura que aún tengo ese esmalte de uñas que estoy usando en ese video. Y ese día grabé dos videos, recuerdo. Un video de preguntas y respuestas y ese tutorial. ¿Qué sería, Guadalupe? ¡Qué arriesgada! Se supone que hice un maquillaje bien dramático y ya tenía mi maquillaje de la cara listo. Como no me manché abajo. Pareciera que tenía los lápios más gorditos en aquel entonces. Estoy haciendo todo al revés. Ya no me pinto así. Pero tome... Tomemos en cuenta que yo empecé a maquillarme como a los 17 años, 18, así. Más dramático. Yo creo que está bien. Estoy... Trato de enfocarme ahí para hacer mi segundo video. Más que la música está como media de terror. Y una sonrisita que aguanta. Más que la música está como media de terror. Más que la música está como media de terror. Porque se me ven los ojos más grandes. Dura 5 minutos con 48 segundos. Ahí entró Daniel. Es su aparición. Estaba burlando de mí. No sé qué me pasaba, pero antes me gustaba el maquillaje bien dramático de los ojos. Así como pandita. Ahí está Daniel. Ese collar, ese chalequito era de mis favoritos. Ándale, mete el dedo acá. Creo que... Eran de mis favoritos. Yo creo que todos los días me los ponen. Lo que sí me sorprende es mi cabello chino. Ya no se me hace tanto. Ya no me lo hago. Porque siento que me cuesta más de trabajo así. Y como que lacio más rápido. Para empezar, yo digo que sí difuminé bien. Esa paleta morada me gusta mucho. Yo todavía la tengo también. Yo guardo las cosas de recuerdo. ¿Qué estoy haciendo? ¿Brillo? ¿Dónde? No siempre necesitas brochas. Acá ven. El dedo mejor. Sí, también puedes utilizar tus dedos. Pegamento para las pestañas. ¿Qué pestañas me voy a poner? Más. Saludito. Delineador. No creo que me saliera bonito. Ay, no. Ya la regué. ¿Qué hice? Siempre que me equivoco me sale el delineador bien grueso. No, si un día me ven que tengo el delineador así es que no me salía. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver. Era demasiado, demasiado maquillaje. Pero era un smokey eye. No era un maquillaje suave en la ciudad. Entonces hay que tomar eso en cuenta. Que Lupita estaba pintle, 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 pintle de negro el ojo. Como si no existiera el mañana. Que dijo, hoy me acabo este negro. Si ahora me hiciera un smokey eye, me lo hiciera diferente. Debí de haber recreado el maquillaje. Tengo otros maquillajes, otros tutoriales. Que decidieran que recreé uno de ellos. Ahí la llevo, ahí la llevo. ¿Y las pestañas? ¿Ya me las pegué? ¿Qué pasó? No se ven. ¿Quién me entiende? Primero que no se me ven y a mí ahorita que ahí se me ven muy grandes. ¿Quién entiende a las mujeres? ¿Ya se acabó? Resultado final. No, se me ven las pestañas. Saludos. Saluditos especiales en este video. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. ¿A quién crees que le mando saludos en este video? Ay, no manches. A Varela y un bajo Oscar, uno. Y luego Adrián tomó al tres. ¡Eso es bonito! Eso quiere decir que ellos me apoyaban y miraban mis videos. Y querían saludos. Mis sobrinos, Oscar y Adrián, estaban chiquitos. Yo creo que me dijeron... ¿Ya se acabó? No me acordaba de eso. Y esa intro... Ay, ¿qué usas? ¿Está bonito? Oh, adiós y gracias por haber venido el video. Me gusta tu pelo. ¿Por qué? Ok. Dije, ¿por qué se me ven como unas ojerotas aquí? ¿Sabes? Porque ahí en ese video estaba yo embarazada de Dailin. Tenía alrededor de 13, 14 semanas. De hecho, tengo un video de outfits. Que fue como el cuarto video, quinto video. Y el otro día, ese sí lo estaba viendo. Y ahí estaba embarazada. Recuerdo que estaba embarazada. Y tenía como tres meses en ese video. Y no había panza por ningún lado. Pero se me hace que yo todavía no les había dicho que estaba embarazada. Yo pensaba que no le importaba a la gente saber que yo estaba embarazada. De hecho, tardé mucho tiempo en empezar a hacer vlogs. Creo que ya tenía el canal de belleza como más de 200 mil cuando yo empecé haciendo vlogs. ¿Qué calificación me doy? Yo pienso que difuminé bien. Trataba de enfocarme y todo. Que la calidad del video obviamente no es la mejor porque grababa con mi iPad, con mi tableta. Entonces, pues obviamente la calidad. Pero se ve que le metí en Jundia y según yo editando, les ponía subtítulos. Que yo quería decirles algo, pero me daba pena a lo mejor hablar. El maquillaje está, pues dos tredos, a decir verdad. No está muy bien. Yo pienso que yo aún sigo aprendiendo. Hay veces que no me queda bien aquí, no me queda bien allá. Y todos los días estamos aprendiendo. Entonces, yo digo que para un comienzo está más que bien. Me encantaba su pelo de la muchacha que vi. Me hubiera gustado que utilizara otro labial. Y un poco más de bronceador o rubor. No sé, ¿qué está usando? Algo que quisiera decirle a ella sería que no le diera pena hacer lo que le gustaba. Porque a ella le daba pena. Y lo puedo ver porque Daniel se metió y como que se estaba burlando de mí. No en mala onda, pero hasta la familia yo lo corté algún tiempo. Como, ¿se iban a burlar de mí? Me da el sentimiento, me siento bonito de que comencé. Desde entonces ya tenía mi Instagram con el mismo nombre y en la descripción no les ponía nada. Y este video fue publicado el día febrero 16 del 2014. Y de hecho, nomás para contarles, ya casi tenemos... Nomás déjenme ver. Casi estoy segura que ya casi acosté los 500, ¿no? Ok. 411 videos. Únicamente he borrado un solo video. Entonces fueran 412 videos. Pero de ahí en más, todos los videos están... Muchas veces he grabado videos y al último termino por no publicarlos. O a otros que los edité y no me gustó, no estaba segura y dije, no, ellas se merecen algo más. Así que no los publicaba. Otros grababa y no los publicaba. Este, porque no me gustaba la luz, no me gustaba esto, no me gustaba aquello. Que a veces me equivoco, a veces que la luz es demasiado así, demasiado blanca, demasiado amarilla, demasiado oscura, se ven sombras y todo eso. Estoy orgullosa de ella. De hecho, cuando me veo en fotos y así, no que yo tenga mi autoestima baja. Pero la veo en fotos. No sé, no sé cómo explicarlo. O a alguien que le pase lo mismo. Me veo en fotos y... O en videos y la veo como que la admiro, ¿saben? Como digo... No sé, siento bonito a lo mejor porque me quiero... Ay, sí, sí, no. Pero no soy egoísta. Sonó bien tonto eso. Pero de verdad, cuando me veo, yo sé lo que me ha costado 411 videos, muchachos. Pero no es fácil. Y en el otro canal ya casi vamos a llegar a los 500 videos. Entonces, en 4 años ya les he grabado más de 900 videos. No se me han aburrido, pero yo creo que no es suficiente porque yo cuando veo a alguien que me gustan sus videos, veo todos y luego digo, ay, ¿por qué no sube más? Entonces, ojalá que a ustedes les pase así también. Muchas, muchas gracias por haberme acompañado. Gracias si me siguen desde un entonces, si siguen conmigo, si me siguen en el canal de vlogs. Muchísimas, muchísimas gracias. Llegamos y ya sobrepasamos los 500.000 suscriptores. Ya casi estamos pisando 550. Me da mucho, mucho gusto porque les gusta, nos apoyan, me gusta. No sé, es bien bonito. Entre más grabo, más quiero grabar y quiero grabar y quiero grabar. Pero sí. Muchas, muchas gracias. Dios me las bendiga y me sigan acompañando en este camino. No sabemos dónde vamos a llegar, pero ojalá que sea muy lejos. Pero en compañía de ustedes y que estén ustedes ahí con nosotros, conmigo. Que nos acompañen. Me despido. Gracias y nos vemos en el próximo video. Hasta luego. Yo pensaba que al comenzar el video me iba a dar vergüenza verme a mí misma y la verdad no. Errores había, pero vergüenza no me dio. Gracias.